Te quiero ir mejor Víctora Fulungis Saludos para llevarlo Aquí está el bizcochito Tomándose su bidi Y pues déjenme voy a llevarlo Nos vamos caminando porque está aquí cerquita Así que acompáñenos De ahí quiero Ir a ver si hay algunas cosas Al Dollar Tree o al Nanay O a Didis que está ahí cerquita Para la decoración de otoño Porque no tengo nada, vean No he decorado todavía No he decorado todavía nada Ahí está la cocina Y ahí está la cocina con la misma Decoración Así que quiero ir a ver qué hay Así que pues vámonos Bien chicas ya dejamos a la enana En la escuela Y ahorita voy a ir al Nanay Y al Dollar Tree A ver qué me hallo Voy a dar una vueltita También me voy a hacer en el Didis A ver qué nos hallamos de decoración Vamos a ver Gracias por ver Gracias por ver 10 y 8 dolares no me quieren voy a ver si hay grupo de montaño 10, 12, 10 10, 12, 10 10, 12, 12 10, 12, 13 ya recogimos al enano de la escuela porque ya salieron temprano salió a las 12 de 20 ahí va ya enojado ya va ya el gordito y pues le toca salir mero a la hora del solecito así que ahorita ya vamos a la casa este para acá viene una bici y pues ya de la pierna me vine a la casa porque pues ya ahí se me fue la mañana así que ahorita les voy a mostrar lo que agarramos acá en la tienda bien chicas ya llegamos a casita ya no todas greñas ya se le cayeron todas las flores ya después les voy a decir como hacer que vuelvan a florecer voy a cortarle un poquito y a sellarla para que les salgan más florecitas y aquí pues como diario tenemos el clima y la riego con hielito pues así vuelve a florecer no si estás en el calor pues no no te va a florecer entonces ya llegamos chicas ahí anda ya el enano le dije que pusiera agua si no puso ahí anda haciendo sus labores llenando el refri de agua no te haces una fría papi por favor y ahorita que acabes no es que se sacan las frías para ya andamos acá chicas en casita déjenles muestro lo que agarré en la linda ahí estoy con el pie está más guanguito que el otro me agarró una taza de calabaza para la tienda y se cayó Juan se quebró Juan me la pide la y aquí está la tienda muy feliz porque era para mí si era para dejarlo ah guíante la voy a poner en el botón porque la vamos a poner en el botón en medio nada más ve las caricaturas chicas nunca había ido a comprar a 99 había comprado una o dos cositas pero así como ir y comprar cosas que me hacen falta para la casa y de mandado ya estás viéndolas ahorita te les subo ahorita te les subo espérame un poquito un color enorme ya ahorita te les subo no te enojes nunca había comprado en la vida hay cosas que me faltaran para la casa y hoy pues iba gustando de corazón en el otoño pero pues me faltaba un cosa dije de una hora sacarlo para que vaya a la marqueta este y chicas yo pensé que se me iban a hacer algunos 60 basta algunos 60 más tú vayas algunos 60 dólares y no vean gasté menos de 35 dólares y traje traje estas galletitas para mi café traje estos mini chocolatitos porque a veces ando que no con la ansiedad de que como hago el ayuno intermitente creo que así se llama entonces ya cuando tengo que comer traigo como la ansiedad de lo dulce y pues dije para comer un chocolatita o el chocolatito completo están chiquitos no se nota mucho basta las galletitas para mi café me traje para hacer ensalada me traje dos bolsas y dos bolsas de crotones agarré del césar y del queso con ajo y de las dos bolsitas de ensalada para mis lunches porque no quiero ya estar comiendo en la calle me traje un ranch y un vino de islas no me acuerdo cómo se llama pero están buenos estos dos se los súper recomiendo para ensalada estos dos aquí están los complicados agarré también unas blueberry para mis batidos agarré también estos de bilán estos de lonche de bilán dos cajitas para el enano de cancitos y pígmenes acá ni lo vean aquí ni lo vean agarré este botupo para limpiar mi estufa voy no te enojes ya ando acabando y agarré esta caja de tomate porque no tengo ya de tomate y estuve checando la verdura chicas en el harina y la verdad la verdura está bien barata así que yo creo que ya las la siguiente compra demandado solo voy a encargar cosas como agua y cosas así más grandes de walmart y me voy a ir a la verdura y me voy a ir a como galletas y eso al margen porque si está mucho más todo el rato chicas 99 esta es una 99 para estar a la venta de 99 centavos entonces si me conviene más porque agarras más variedad más barato y agarras más variedad que comprar la caja grande de galleta en walmart y es un solo sabor de galleta entonces pues me conviene en la ferida al margen voy 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 y agarré estas calabacitas para la decoración de la cocina estas estaban en 1.99 agarré este vean super barato que había estado buscando aquí nada más la voy a poner pilas ay ni me fijé si hay pilas lleva 3 pilas de la triple A voy a buscar pilas si no me va a tocar ir a comprar pero estos yo los he visto en rose el puro sin decoración el puro de este candelito y están sobre 6 dólares chicas y yo los agarré en 3.49 con la vela y todo la decoracióncita y aquí nada más cuando se termine la y trae como amarradito esto cuando se termine lo de otoño se la quito y le pongo otra decoración para navidad ya creo que ya va a ser la próxima y vean 3.49 y 3.50 había ganado en Didis una corona para la cocina pero en Didis me había costado 7 dólares y cuando fui a Canary Night vi esta de 1.99 entonces vean todo esto la decoración prácticamente con lo que he comprado la pura corona en Didis me compré la decoración completa para la cocina así que creo que ya mejor voy a cerrar la otra taza voy a Narinai nada más agarré esta tacita porque me encantó vean para la decoración de Thanksgiving Halloween pues nosotros los mexicanos los dejamos día de muertos entonces me gustó mucho esta sí no sé en cuánto salió porque no tenía ahí el precio pero déjenme checo el recibo esta salió si se oye el ruidito del quema y me disculpan chicas taza 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 pues casi todo lo que trajo lo más caro era el cantidito de 3.49 pero todo es de de 99 centavos 1.99 99 centavos 1.99 y había agarrado esta vean una calabaza para el enano pero se quebró vean había agarrado esta ya no la llamo ya nomás la foto le queda al enano esta tacita había agarrado de calabaza pero se me quedó le digo que el viernes me voy a volver a ir mamá estás usando mi teléfono agarré chipotles también ay se le cayó esta cosa agarré chipotles agarré chile guajillo quería chipotles guajillo estás usando mi teléfono porque el tuyo no puedes grabar y ponerlos en tu video ¿verdad? sí eso ya es mi teléfono fue todo agarré chicas y vean fue muchísimas cosas sí y solo 33 dólares ¿esto no lo pones? o lo pones en la puerta lo voy a poner ahí en la cocina 33.69 vean la verdad que jamás había comprado tomado así que pues ya tenemos decoración para la o sea para de otoño y yo creo que ahí también me voy a comprar las de decoración de diciembre de Navidad oh ya ya te lo voy a poner ya ya sorry sorry y esto fue la compra de 99 chicas 33.69 y en Didis agarré esta cajita una cajita es como ya te puse las caricaturas no lloras o sea es como para las alajitas estaba en especial en 1.99 porque a veces me quito los aretes y no hay ni donde ponerlos ya en la noche estoy yo ya con huevo nada y pues ahí lo voy a poner en la mesita de al lado de la cama para cuando me quite los aretes los anillos todo aquí bueno los puedo poner hasta así para que no se me quiten los anillos y acá los aretes las cadenitas es súper bonita 1.99 esto lo agarré en Didis y agarré también este para organizar mi maquillaje de diario que ahorita ya saben que ando súper emocionada con la marca de Medicaid así que si te interesa saber algo más sobre esa marca pues no dudes en contactarme en mi Instagram con gusto te ayudo porque a mí me ha ayudado mucho vean para mi cara mi atleta y todo eso me ha ayudado mucho el cuidado de la piel y el maquillaje me gusta porque hay todo en una sola marca chicas no necesito andar buscando en un lado buscando en otro que la crema que el humectante que la de las arrugas que la otra marca de no sé del primer no en una sola marca encuentro todo y no me preocupo ya por nada me llega aquí a la puerta de mi casa solo ok yo ocupo el maquillante lo pido me llega a la puerta de mi casa cuando eres usada con que hay tengo que comprar el maquillante tengo que ir a tal lado tengo que ir a ultra porque necesito maquillaje tengo que ir a se fuera porque necesito tal otra cosa no todo lo compro en línea me llega a la puerta de mi casa es maquillante mi cuidado de la piel mi crema para las arruguitas mi crema para los granitos mi maquillaje todo todo mi lápiz de ceja aunque ahorita no es nada maquillado todo me llega a la puerta de mi casa así que si te interesa no te dudes en contactarme en Instagram este agarré esto les digo para esto claro voy a tomar todo mi maquillaje aquí bases los labiales ya los tengo ahí en una basecita de estas de cristal no es cristal es como de plástico cristalizado tengo ya los labiales todos acomodados así que esta va a ser para mi clase de maquillaje mi lápiz esa parte de la ceja y pues a ver que más aquí le acomodas para tener todo ya en orden y rápido hacer lo que tengo que hacer agarré este short porque tengo mucho pero ya estoy llena de las cosas de la corona agarré este short porque tengo mucho tiempo buscando shorts y agarré este short 10 dólares 9,99 casi 10 y agarré esta blusa también tengo un pantalón de vestir y un chaquet un saquito o hasta con las chaquetas de piel que tengo también se ve padre unos tajoncitos listos ya está muy bien bellas y glamurosas este también de 9,99 en Didis la quería negra pero no había en mi talla así que después dije veis ya que esto fue lo único que agarró en Didis chicas esas otras coquitas y en Didis pues sí se me hizo más o sea en la de Didis no sé dónde quedó pero fueron como 30 dólares pero como 28 porque como descontaron la corona que agarró de 7 dólares como 28 fue lo que acasaron estas 3 4 cosas y estas fueron las compritas que hice hoy ya tenía mucho desde que les mostré que fue como en marzo que les mostré que fui a Rose y a Didis y a Marshall que no compraba nada fue para la decoración que tengo ahorita de primavera de la de verano compré unas cositas pero ya no la hice chicas ya la de verano sí ya este año no hubo de verano pero sí les voy a hacer ya esto si Dios quiere no tuve tiempo ya con todo lo de la escuela y el trabajo y ya ya no compré nada ya no terminé de hacer las compras para la de verano pero pues sí ya de y fumas es todas las compritas que hemos hecho hoy chicas voy a arreglar toda esta despapaya y las miro ya más al ratito es lo que llevamos el día de hoy a ver si no las he jugado con el triple grande porque vamos a hacer qué hacer chicas voy a arreglar todo esto despapaya voy a sacar basura así que acompáñenme a hacer un poquito de qué hacer y pues ven chicas ya volvemos a hacer refri adentro de la cocina porque compramos lo que es la marqueta y es un despapaya de el agua y todo eso vamos a ver vean no hayamos a veces donde poner todo eso del mandado y pues dije voy a poner mejor un poquito así de nuevo adentro para tener más espacio vean esta es la que compré para mi café de esta temporada quiero otra para navidad buscando a ver donde hay yo que estar que bueno a lo mejor para navidad cuando hay cosas así para la cocina también en Nary Nights yo no tenía un Nary Nights cerca antes chicas yo por eso siempre compraba en Rose en Marshall eran las tiendas que agarraba pues de corazón chicas pero si son muchísimo más caras y las cosas salen igual de buenas se ven igual de bonitas así que ahorita me estoy enfocando en hacerles decoraciones bien prácticas y al alcance por eso pues tengo una Nary Nights como a dos cuadros de la casa el tridora también está aquí dos cuadros de la casa y es de donde he estado agarrando mi decoración pasada vieron que fue de Diris y de Nary Nights y pues unas cositas nada más que agarré en Marshall que no encontré en sus tiendas pero pues me estoy enfocando en comprar cosas económicas una para darles a ustedes ideas económicas y accesibles y otra para ellos también no gastar de más chicas porque a veces sí te emocionas por hacer las decoraciones y mostrárselas que serían de moditas pero pues ya eso sí se agarró o sea sale del presupuesto pero esta vez dije no voy a comprar cosas y las sencillas económicas vean yo voy a ver cómo le pego porque se le despegó la de esta hoy tengo la de esa de silicona porque pues si a veces hacen las chicas decoraciones súper bonitas pero no se nos adaptan ni al presupuesto ni al tipo de vida que las haces pero solo para ese ratito y después las chagadas de un lado las cosas van a lanzarse entonces haz una decoración que tú vayas a poder tener y mostrar toda la temporada que no tengas que que no tengas tendrán guardando las cosas no sé una semana después o un día después que tengas que tener ya todo guardeado no chicas haz una decoración que te va a durar toda la temporada que sea accesible para ti para tu ritmo de vida y también para tu presupuesto entonces pues yo vean yo para mí es accesible poner decoración en la pared a las casitas como allá en la sala por los cojines alguna pequeña decoración a las mesitas aquí en mi zona de café también pues voy a cambiar lo que es esa piñita poner algo de otoño entonces es lo accesible para mí cambiar ciertos detallitos porque como aquella también iba a traer algo para ella y se me olvidó yo creo que esta la voy a poner aquí ¿cómo se ve? ¿ya me sabe mi bonita? bueno mientras allí voy a ir para que no se me trate entonces como les digo hay que hacer las decoraciones que se nos atenten a nuestro presupuesto pero pues también a nuestro ritmo de vida para que sean decoraciones que duren funcionales toda la temporada y no tenga que arrombar las cosas o guardarlas al día siguiente porque ay los niños no me las dejan o porque esto me estorba aquí o acá no se me ha hecho que salgan cosas que ustedes van a disfrutar toda la temporada así que yo ahorita pues compré esas cositas que yo vi que los niños no pueden dejar porque son áreas donde los niños no se meten como en la cocina voy a poner unos detallitos unos toquecitos nada más en la sala son cosas que yo sé que me van a agarrar toda la temporada porque los niños no las agarran los niños no se meten ahí en esas cosas entonces porque yo no puedo dejar como les diré una charola en la mesa del centro bien déjenme preparar mi café ¿qué pasó? voy a frenar mi tacita déjenme nada más de una lavallita como les digo chicas hay que hacer decoraciones funcionales que se nos adapten a nuestro ritmo de vida y que pues podamos disfrutarlas con toda la temporada así que me gasté en la decoración me gasté 30 y algo porque pues traje cosas que se ocupaba para la cocina de comida y que vi que estaba mejor aquí que ir a otra tienda y de ahora en adelante yo creo que se les voy a tener un videito de cada semana no sé por qué se ve tan bajito la luz o porque ya se les va a acabar la pila déjenme entrego el cargador les estoy están cargando realizo que se esté cargando sí bien como les decía hay que hacer decoraciones funcionales chicas me tope una amiga allí cuando salí del diri y nos fuimos al Burger King a agarrar un almuerzo y un cafecito dijimos para estar ahí echando chismemos un ratito pero no hay café que nos viene bien yo agarro estas tortillas de harina en agua les voy a hacer recomendación yo agarro estas tortillas de harina en agua y vean que tienen están súper ricas son de harina ven al revés ok ven pero son no están completamente cocidas son crudas entonces pues tú las calientas y quedan bien ricas chicas súper ricas quedan calientaditas en el comando se sienten como recién hechecitas lonche de helano sobra de basura tengo el refrigerador repleto de cosas han estado mandando lunches de la escuela de dylan ah de la escuela de dylan que les dan sus lunches y han estado mandando lunches y tengo fui a sufrir la semana pasada así que así está me toco ahorita no con mis clases tampoco oh es muy lindo no lo voy a pasarlo bien vamos a llegar yo le compro así varios que los congelo nada más los cortes los calientas en el micro o en el horno o en el horno lo que tengas así que ahorita voy a agarrar un pedacito bueno con el café y así que vamos al monete 3 o 4 para acá cuando se me toco el cafecito con los dos y en la margen de esto déjenme pongo organizar un poquito está baja así que la voy a dejar cargar en lo que medio organizo para grabar este otro pedacito y ponerme a hacer la comida y yo creo que de una vez me voy a aventar el de la decoración aunque siento muy temprano para otoño pero a ver qué a ver qué pienso de aquí al rato si me aviento de una vez el de la decoración no me espero para que pase el septiembre y ya sí yo creo que me voy a esperar que pase el día de las festividades de septiembre porque quiero ser para el 16 de la cena de mexicana decorar un poquito también igual no mucho un poquito así que me voy a esperar que pase eso y decorar para para otoño así que dejen limpio y ahorita las veo chicas así quedó el organizador que me traje vean este es el que ya tengo con labiales y este es el que me traje del didis así quedó vean se ve súper práctico porque aquí ya nada más voy a recorrer un poquito más para acá para que pueda abrir el cajoncito y aquí trato todo lo ay no necesito ponerlo más a medio pedazo ahí aquí mis labiales ya nada más abro el cajoncito y aquí tengo todo lo de mis cejas pestañas todo lo de los ojos aquí tengo todo lo de maquillaje mi polvo rubor todo lo de mi rostro y aquí tengo todo lo de correctores rímel unas sombras líquidas las brochas que estas son las que estoy utilizando ahorita de maricade acá tengo más brochas esas las utilizo como cuando les grabo video pero mi maquillaje de diario ahorita es este esto de aquí es mi maquillaje del diario chicas y esto ya es más como cuando les grabo con estos amigos los alineadores de colores y eso y eso es esto más cuando grabo video las brochas más labiales de otras marcas y los los delineadores diferentes colores y pues tengo un desastrillo aquí chicas porque no puedo tenerlo organizado porque es el espacio que tengo nada más para mis cosas esto de aquí ya tengo bolsas sombreros aquí tengo mis recetarios mis libretas de mis recetas aquí tengo cosas de mis cosas de merkey accesorios la impresora ya tengo inventario tengo mis manos de seda aquí puse el de los accesorios porque el gordito no me lo dejo ahí en la mesita de la cama aquí tengo pocos accesorios de los que tengo unos lentes otros los traigo en la bolsa otros los traigo en la mantillera y otros en el carro para cuando se me olviden los lentes pues no andar sin lentes porque se nos marca la arruga chicas y ahí tengo chicas todo esto es maquillaje que voy a poner en Poshmark la que está en el pendiente todas esas cajitas tienen maquillaje guardado que voy a ponerles en Poshmark que es maquillaje nuevo está empaquetadito y todo y que más tengo es todo pero ahorita acá hay brochas sucias que lavan pues esto todo lo que hay voy a andar acomodando y poquito poquito para porque me han pedido que les dé como mi como se dice como que les muestre como mi maquillaje no como lo tengo cuántos tengo entonces no tengo muchas chicas yo les he dicho siempre que mi maquillaje de todo la mayoría es de Botsi Charm y de Itzy de las inscripcioncitas y este otra parte pues si le he comprado en Marshalls algunas en Rose otras en la Pulga como de Beauty Creation y eso los compro en el Swami entonces no tengo mucho pero les voy a hacer el video porque me lo han estado pidiendo me lo han estado pidiendo el video de que les haga no reseña eso como se dice bueno que les haga como mi videito de como tengo mi maquillaje cuando mi maquillaje tengo y todo eso así que pronto esperenlo lo voy a grabar en cuanto pueda nada más porque si he andado organizando aquí que hemos hecho una movedera de cosas entonces ando apenas organizándome otra vez después de la cambiada otra vez organizándome con el trabajo la rutina de la escuela otra vez y todo eso así que tenganme poquitita paciencia y este y si les voy a hacer ese videito porque acá vean acá tengo más cosas todavía cosas que no van ahí y ahí le eche el gordito y eso pues así es como está el show y pues y ando la cocinaron chicas disculpen el ruedito porque está la campana prendida y está ya empecé a acomodar ya empecé a acomodar cositas este pero les voy a hacer el videito también estoy esperando las fundas para los el diario creo que está mojado y es el de este brilloso estoy esperando oh ya está miró el calientito y vean apenas no lo voy a comer este estoy esperando unas fundas que encargué de para mis cojines porque pues me sale más barato chicas encargar las funditas que estar comprando cojines en Marsha o en Ross aparte no se me hace es más fácil doblar las fundas y guardarlas en el closet que es tener un montón de cojines más que nada yo que no tengo mucho espacio es más práctico para mí eso ya guardé el pie y lo estoy ocupando es más práctico para mí eso es de doblar las funditas y las pongo aquí para que no se mueva tanto es más fácil para mí comprar las fundas y estar comprando cojines cada rato ahorita ya no la han cocinado puse pistecito a dorar voy a traer glicolitos y ya tengo salsitas allá en la en el refri me voy a comer mi rol porque me amando a tomar mi café y se me olvidó mi rol super recuerden yo me envenenan con horrores después les voy a hacer nuestra comida el día de la chica traje una salita glicolitos traje para hacer ensalada traje colotones y los aderezos pues ya en la ensalada a mí tengo un poco con horrores pues estoy más fría las hiendas por eso no alcanzo a grabar nada pero he estado ha estado ha haciéndoles he estado haciendo live en Facebook y quiero hacer menos un live por semana porque mi emprendimiento de Mary Kay lo estoy manejando con Facebook y con Instagram así que pues quiero estar presente en esas redes y pues quiero estar haciendo un live por semana yo creo que mañana lo voy a hacer los martes porque pues me fui la tienda hasta buscar la decoración y todo ese show y se me hizo llamarlo y yo creo mañana les voy a hacer un live en Facebook un maquillaje de pues de los productos de Mary Kay algo que estoy utilizando ahorita chicas les digo porque me hizo bien práctica esa marca me gustó muchísimo y pues quería hacer algo por mí algo un emprendimiento mío no sea el nombre yo diga yo puedo lograr hasta aquí yo puedo hacer esto yo puedo usarme tanto en esto que no sea como un trabajo que estás ahí a lo que te den a lo que te digan a lo que quieran pagar entonces por eso dije ok me gustó mucho la marca me gustó mucho el producto me gustó mucho la temática de la empresa y pues dije voy a entrar me exigí aparte para ayudar a mi tía porque ella está subiendo a directora entonces se ocupaba chicas dije ok la voy a dar por esto tiene que darme el ejemplo y pues yo también buscaba algo así un emprendimiento y pues aquí la verdad es bien difícil como decir voy a abrir mi pastelería o voy a abrir un salón de belleza es muy muy difícil pensar en en abrir un negocio porque hay muchísimos requisitos de permiso bueno un fin de problemas de cosas de detalles entonces se me hizo más práctico un emprendimiento entonces les decía que se me hizo más práctico un emprendimiento en el que yo pueda decidir hasta dónde quiero llegar dónde quiero esperar y volver a subir después volver a hacer otra meta entonces pues eso se me hizo súper práctico la temática de la empresa y pues ya el mundo del maquillaje ya es lo mío así que no se me hace tan difícil y ya nada más la venta eso sí yo pues sí he tenido negocios pero nunca he sido así como de venta así minorista como lo que es estar vendiendo el maquillaje y todo eso y sí se me hacía como el tema un poquito difícil para mí porque como les digo yo no soy como de como muy este como muy sociable de verdad es que wiri wiri todo en la cámara pero ya siempre son así como que soy un poquito más prohibida entonces sí la venta sí es un tema que se me puso un poquito complicado para mí pero pues hay que aprender hay que evolucionar y pues ahí vamos poco a poco con el negocio de Mary Kay así que si les interesa ya saben aquí tienen su consultora glamurosa que les ayuda no solo a venderles el producto sino también a saber usarlo a saber para qué es cada cosa así que como les digo les he estado poniendo los post no es solo vender el producto sino ayudar a la clienta que aprenda a usarlo así que yo les estoy dando mis gracias bien solo online o personales mis cursos de automaquillaje completamente gratis en la compra de tu producto al igual el curso de facial en la compra de tu producto de sticker yo te doy cómo hacer tus faciales cómo hacer tus mascarillas cómo conseguir tu piel en casa y pues es más que nada eso o sea ayudar no nada más no nada más hacer tu venta sino ayudar a la persona también a a sentirse bien hacer las cosas no a comprarse el producto y que lo deje ya rumbado no a que lo use a que lo siga usando incitarla pues más que nada como motivarla a la persona no solo no solo verla como una clienta sino como una amiga a la cual tú quieres que pues aprenda se cuide se cuide su piel se vea más bella entonces pues algo así es la temática que estén manejando yo con mi emprendimiento de manique pues espero si te interesa no dudes en buscar mientras en la escuela que yo soy una mamá trabajadora y que estoy con mi emprendimiento de manique en las nuevas por estos juntos hola y pues bueno yo creo que aquí les voy a dejar yo ahorita que esté la comida les voy a enseñar un plato como va a quedar para darles antojito porque ya ando acabando mi medio roll y ya no hay que chismearles perdí la noción de los slots este pero bueno pues por hoy yo creo que nada más eso vamos a hacer comer vamos a hacer el plato y pues ya ahorita me voy a poner a organizar mi ano de maquillaje porque si quiero hacer este video me han estado despidiendo las chicas en Instagram en Facebook y en Youtube también tengo creo como uno o dos comentarios no recuerdo yo que me piden que haga mi video del maquillaje que tengo y hace tiempo que lo pedí en este comentario y hace tiempo que he visto estos mensajes pero les digo como andaba toda enredada con lo de la escuela enredada con lo del emprendimiento de Melkei entonces pues no me había puesto otra vez ya en trazo a hacerles los videos trataba como lo que tenía y pues no estar tan silenciosa no estar tan quieta y pues subirles algo con lo que ya tenía de material pero pues ya ahorita ya se me terminó así que ya te empecé a grabar otra vez para pues no dejar no dejar la rutina yo me prometí que debo estar subiendo que es un bello por semana y lo tengo que lograr chicas tengo que lograr mi meta pero igual no me sigues en Facebook o en Instagram acá vean que son los links veis sígueme ahí estoy presente casi todos los días a ver siendo más activa que me hace más fácil más práctica pero YouTube al menos uno por semana aquí vamos a estar yendo las caras de judonda en los vlogs obviamente pues ya en los videitos de maquillaje me vas a ver un poquito más glamuroso así que pues es que termina de hacer la comida y ahorita las miramos y bien chicas así quedó la comida y pues ya las 9 es mi última comida así que decidí hacerme un smoothie de blue curry con fresa y un poquito de plátano canela y cocoa para pues cenar eso y quedarme ya satisfecha en la noche ya no tener que cenar nada pesado sin y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y listo. Gracias por ver el video. y 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